Vas a ser feliz, oh, 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 oh Vive de tus sueños aquí, oh, oh Ven aquí, oh, oh, ojo Hey, nadie es como tú, tienes actitud Miras de futuro, de color de en cielo azul Déjate llevar, viva el carnaval Hoy es un momento que no vas a olvidar Llegaste aquí para vivir Y realizar tus sueños bien A celebrar y a disfrutar Cristianera